Y mi Señor, yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Y esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, Él halló su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Porque esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, Él halló su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. No vivo yo, más Cristo vive en ti, para ti el morir es vivir, para ti el morir es vivir, para ti el morir es vivir. No vivo yo, más Cristo vive en ti, para ti el morir es vivir, para ti el morir es vivir, para ti el morir es vivir. Y a su nombre, un gran aplauso al Rey de Reyes.